Todo ese combate cercano nos muestra que los mexicanos no estaban dormidos. Los mitos parecen no ser ciertos. Entonces, ¿qué pasó realmente aquí? Se acerca nuestra semana favorita para disfrutar lo mejor del año. Cada día, a partir de las 11. Porque lo que más te gusta merece una maratón. Pongamos el pedal a fondo. Maeru significa impresionante. ¿Hay tiburones ahí? Ah, sí. Maratón, lo mejor del año. Lunes 26 al domingo primero por National Geographic. Mira, está ahí. Eres buena. Voy a apostar por ti. Por fin, por fin. ¿Usted piensa que en España se puede vivir de boxeo? ¿En serio? Es mi sueño. Tengo que intentarlo. No me lo puedo creer. Porque al final ya lo entendí. Para encontrarme, me pedí. Y fue la última. No, no. No, no. Zenova Sound The best of spring The best of the night Para esos dolores localizados de todos los días Llegó Actron Gel El primer y único ibuprofeno en gel De rápida absorción que actúa en el foco del dolor Somos argentinos Y argentinas Y si alguien sabe pilotear tormentas Somos nosotros No importa si nos cortan las piernas O las alas por un año Porque de repente el fideo la levanta por arriba El equipo se une Y millones de argentinos Volvemos a volar Aerolíneas Argentinas 26 20 25 22 Cerramos en 24 Ok, 24 Mantecón No hay nada de igual Terminó el partido Arrasca la Navidad Mercado Libre Felices compras navideñas Les deseamos Desde Mercado Libre ¿Sabías que el 70% del sistema inmune está en el intestino? Enterogermina Plus El probiótico número uno recomendado por pediatras Alivia la diarrea Restaura la flora intestinal Y fortalece las defensas digestivas Solo pancitas felices Enterogermina Hablemos de una camiseta Que nos hace únicos ante el mundo Que se lleva en la piel Un emblema Una bandera Un documento de identidad Esa que siempre va a estar donde haya argentinos esperando vivir un momento Único Ahora en la tierra ya casi va a ser Navidad Está muy triste porque Gamora no está Tal vez si le damos a Peter un regalo de Navidad magnífico Se pondrá muy feliz ¿Qué te parece una persona especial? Venimos a buscar al legendario Kevin Bacon Vendrás con nosotros como obsequio de Navidad Yo soy Groot ¿Sabes qué es Combo Plus? Una oferta imperdible Para ver lo que más te gusta Combo Plus Suscríbete ahora Algo que esperábamos encontrar En los objetos Del campo de batalla Era evidencia ¿Qué?